Bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta el mensaje de estas 10 películas es verdaderamente siniestro y da mucho que pensar sobre lo que podrían estar planeando para querernos imponer a futuro o no tan futuro estas 10 películas revelan algo que está ocurriendo de lo que poca gente habla prácticas que tienen los niveles más altos de la sociedad la élite prácticas que podrían parecer dignas de una película de terror pero que pueden ser mucho más reales de lo que queremos admitir la primera película que yo les quiero hablar todas tienen algo en común y se los voy a ir revelando porque todas nos van mostrando como un rompecabezas que al armarlo al verlo a lo lejos nos dan un panorama bastante siniestro la primera película se llama Soil and Green es de 1973 o se llama en español cuando el destino nos alcance y pues el destino ya nos alcanzó porque está ubicada en el 2022 y ha hablado de ella en otras ocasiones creo que hice uno dos vídeos así que no quisiera repetirlo para no aburrirlos pero está ubicada en una distopía en nueva york en el 2022 perdón ya ni es distopía porque ya estamos en ese año pero resulta que la gente está encerrada en nueva york no puede salir no se le permite vive toda amontonada porque nos dicen que hay mucha sobrepoblación y mucha contaminación entonces los que tienen suerte pues viven con sus roomies nadie puede la gente la mayoría de la gente no puede vivir sola en su departamento sino comparten departamento los menos afortunados duermen en la calle en las escaleras de los edificios así todos apachurrados hay escasez de agua hay escasez absoluta de alimentos el protagonista es un policía que está analizando investigando un crimen un crimen que ocurre por supuesto en las zonas ricas de la ciudad porque siguen habiendo dos clases sociales los ricos sí que tienen buenos departamentos sí que tienen agua sí que pueden comer comida real carne fruta vegetales pan mientras la gente pues del pueblo la gente pobre tiene que conformarse con unas galletas verdes porque se supone que ya no hay ya no crecen plantas ya no crecen por algún motivo ya no crecen este ningún sembradío ya todo está contaminado no hay animales entonces lo único que pueden comer son galletas verdes que se supone son de algas y de soya y bueno ya lo había analizado este tema muy a detalle para no repetir lo mismo pero bueno esta policía descubre una terrible verdad cuando está buscando la razón por qué por la que cometieron este crimen mataron a un señor que además era un investigador que había descubierto una terrible verdad se sube a uno de los camiones que van a las fábricas de estas galletas verdes esos solen green y se da cuenta que afuera de la ciudad pues hay muchísimo espacio mucho terreno eso de que hay sobrepoblación pues no no la hay lo que hay es que todos están amontonados y que pasan cuando hay manifestaciones o la gente protesta pasan camiones de la basura y se los lleva y a donde se los lleva pues a estas fábricas donde fabrican estas galletas verdes que están hechas de humanos y que además el policía regresa a la ciudad y trata de advertir a la gente pero la gente no lo quiere oír la gente no le interesa si son de humanos o no simplemente quieren comer así es una solución para una supuesta hambruna para las sobrepoblaciones comer humanos y está ubicada en el 2022 pero hay otra película más siniestra que es el 1991 se llama la gente detrás de las paredes de west graven esa yo la vi alguna vez en la televisión quién sabe en qué año pero me impactó bastante y lo más que más me impacta es que esto podría ser realidad eso me aterra mucho pues de qué se trata se trata de un niño que tiene un niño pobre que su familia pues la van a la van a quitar la van a sacar de su departamento por no pagar la renta y es lo convence otra persona otro tipo de meterse a robar a una casa de ricos para poder tener dinero y ayudar a su familia así que este niño se mete pero hay una leyenda sobre esa casa dicen que mucha gente ha entrado y nadie ha salido y tal total que el niño este logra entrar pero la casa es una verdadera fortaleza o sea logra entrar pero luego ya no puede salir tiene trampas por todas partes cerraduras y todo si es amigo de una niña que vive ahí la niña vive en situaciones terribles y vive con sus supuestos padres los cuales además son hermanos o sea sin cesto y todo esto y bueno van descubriendo algo verdaderamente aterrador es una casa grande es una casa vieja que de esas que tenían muros muy anchos un gran sótano y qué es lo que tenían pues adentro de ese sótano y esos grandes muros lo que tienen esas personas así ahí tienen personas y pues cuando a los dueños ricos les da hambre pues eso es lo que comen no aterrador una película que a mí me no sé la vi por ahí en la televisión y me dejó así como impactada ha habido por ahí escritores o investigadores que efectivamente sí han revelado que la práctica de esto es bastante real y que pues aunque no lo querramos admitir la élite tiene estas preferencias por ejemplo Sprintmeyer como les digo David Icke también Cisco Wheeler y demás hablan sobre esto que ellos pues a veces tienen personas y todo eso incluso hubo un caso en Estados Unidos de una mujer que tenía así en sus propios hijos y todo eso para alimentar y que estaba metida en un culto y cosas horribles ¿no? muy fuerte o sea de que esa película de la gente detrás de las paredes es bastante real sí sí lo es luego también por ejemplo en la serie esta de American Horror History que cada temporada es de miedo pero cada temporada se trata de un tema diferente bueno hay uno que se llama Coven que es una escuela de brujas y no sé qué y ahí hacen una referencia de una mujer que vivía que era practicante de ocultismo y tal y que también tenía ahí gente y luego se la almorzaba y algo así también en una temporada que era hotel o algo así donde sale Lady Gaga también hacen referencia a eso entonces esta idea también nos fue implantada a través de toda la franquicia de Hannibal que bueno empezó con el silencio de los corderos donde bueno nos mostraron primero a un loco que ayuda a una investigadora del FBI a resolver un crimen después se hace popular o un personaje popular y obtiene una serie de películas precuelas, secuelas, luego tuvo una serie y de cierta manera la gente como que lo toma como un antihéroe o algo así lo visten a este personaje que es siniestro que pasan imágenes bastante perturbadoras de una serie de glamour como una persona muy culta entonces fíjense en Soylent Green nos muestran esa situación del canibalismo como una respuesta a la sobrepoblación y a la hambruna en la gente detrás de las paredes nos lo muestran como una práctica de la gente adinerada en Hannibal nos vuelven a decir que la gente con glamour y con cultura tiene estas prácticas exóticas pero son simpáticos en otra película que es la de Cloud Atlas esta es una película un poquito complicada no tuvo mucho éxito salen actores así famosos y todo pero es el eje central de esta película es la reencarnación y hablan del futuro bueno del pasado de la humanidad que en un principio tuvo contacto con seres de otros de otro planeta no sé qué hasta el futuro donde ya existen clones y todo esto y cómo todos estamos relacionados cómo nuestros actos afectan a los demás y cómo todos estamos conectados y demás pero en particular esta película sí es un poquito difícil bueno de explicar bien en detalle pero lo que yo quiero hablar es una parte porque son varias historias entrelazadas que trata de un lugar que es parecido a un McDonald's o Hamburger King donde venden hamburguesas, comida rápida es atendido por unas, por clones por unas mujeres donde pues los clientes van consumen ahí y en una parte de la película nos dejan ver que estos clones bueno son alimentados con otros clones o sea están alimentándose los obligan a comerse a sus compañeras en cierto punto dan a entender que también también la carne que sirven las hamburguesas que sirven en ese lugar de comida rápida también pues son humanos entonces nos muestran cómo ya la carne humana en un proceso de industrialización ya como parte de una industria de comida rápida y todo luego esta otra película que se llama Boratós que es una sátira política que tiene una intención bastante clara o sea es como de cierto partido para atacar al otro partido y tal ¿no? tiene no me gusta esa película la verdad pero bueno hay una escena donde Borat va con su hija y le da le compra un pastel y unos pastelitos unos cupcakes y esos cupcakes tienen un adorno con la forma de un bebé y luego la lleva a una o sea se termina esa escena y la lleva a una clínica de ginecología y tal para hacer una interrupción de embarazo imagínense ¿no? o sea pues ahí lo están diciendo ¿no? lo que pasa es que hay testimonios de gente que hace rituales y todo eso y se consume eso fuerte luego tenemos la serie Santa Clarita Diet que es una serie que estuvo en Netflix y bueno en esa también era una mujer que por una situación especial estaba obligada a comer carne humana desesperada y su marido la ayudaba era una necesidad que no podía controlar si todo muy simpático igual adoctrinamiento luego hay una película independiente que se llama El demonio de neón que son una chica que es aspirante a modelo una chica muy guapa pero resulta que sus compañeras las otras modelos o sus amigas le tienen mucha envidia y literalmente se la terminan comiendo para adquirir su belleza para adquirir su fortaleza no queda muy claro si sus amigas realmente son humanas o no pero si dan a entender que para adquirir belleza o juventud tienen que hacer eso en el mundo de las modelos será pues quien sabe luego está una película que se llama Rao o Bras o Crudo que es una chica que es vegetariana de una familia vegetariana que estudia veterinaria entra a estudiar a la universidad y como una forma de rebelión hacia sus padres empieza a comer carne pero cuando come carne como que se obsesiona y después necesita comer carne cruda y después necesita comer personas y lo ponen todo como un glamoroso como nuevamente como algo como una necesidad ¿no? entonces nos muestran insisto la primera película era como una solución a la sobrepoblación a la contaminación y a la hambruna la siguiente es como una práctica de gente culta adinerada y extravagante en Cloud Atlas como una práctica ya dentro de un restaurante de comida rápida como una industria en Bora 2 nos están revelando una cosa que pasa en los rituales en Santa Clarita Diet nos dicen que es algo que cierta gente necesita para vivir en el demonio neón para obtener fortaleza fuerza vida belleza en el crudo en crudo o en raw nos muestran también como una necesidad que alguien que no se puede controlar una adicción y hay una película española que se llama El hoyo tuvo mucho éxito en Netflix muy perturbadora donde bueno la gente está encerrada en una torre y en el primer nivel pues les sirven un banquete pero como la gente es aborazada los de primer nivel se acaban la comida se supone que esa banquete alcanzaría para todos los niveles pero en realidad no y a los de abajo solamente les llegan sobras que esto es una analogía de lo que pasa en el mundo sobre los voraces ricos que explotan a los pobres y los pobres al final de los últimos niveles se terminan comiendo entre ellos con canibalismo para sobrevivir luego tenemos a WALL-E que es la versión Disney de este tema y que es no nos lo dicen abiertamente pero analizando un poco esa película bueno es una distopía donde ya toda la tierra está contaminada ya nadie puede vivir aquí porque hay demasiada contaminación y radiación no sé qué los únicos que vienen son los robots que es bueno WALL-E y otros que vienen a limpiar a verificar si encuentran vida y demás y ahí te vas dando cuenta que los humanos que sobrevivieron están viviendo en una nave y bueno están súper gordos no hacen nada nos separan no hacen nada y nos dicen que no hay ni verduras ni plantas ni animales ni carne lo único que comen son batidos y que de qué serán esos batidos nunca lo aclara porque si no hay verduras no hay animales para comerse qué estarán comiendo y por qué son tan gordos es algo que podría hablar de canibalismo versión Disney y hablando de Disney la película que acaban de estrenar en Star Plus es posiblemente la que más revela sobre la élite el actor principal es Sebastian Stan que también bueno ha participado en Marvel está como que en un buen momento y él aparece como un galán un hombre muy guapo una chica lo conoce es un doctor tiene dinero está muy guapo es como el hombre perfecto es simpático y no sé qué y le pide que vaya a cenar con él todo es como una historia de amor pero resulta que este tipo es una mezcla entre la película de múltiple y la película de Hannibal o sea que este señor tiene a chicas encerradas ahí en su en un sótano tiene una doble vida por un lado es un hombre de familia está casado con hijos y por otro lado un galán seductor que atrapa chicas literalmente las encierra porque él maneja una industria tiene un negocio el cual es vender pues humanos dice que hay gente muy rica que paga por eso y que él como el sector pues se dedica a vender eso nos muestran entonces ahí nos están diciendo de una industria underground que existe en el mundo donde la élite paga cantidades importantes por obtener esto y ya no los dicen abiertamente incluso el símbolo de este negocio pues es Fafomed y todo esto y bueno me recuerda por ejemplo en Estados Unidos hay un restaurante caníbal así se llama donde se pueden hacer reservaciones o sea no es un secreto dicen que son donantes por lo tanto no incurren en ningún delito también nos hablan bueno también hay algunas fotografías que se han a veces revelado de celebraciones o cenas que hay de la élite o de Hollywood y también pues pareciera que están consumiendo eso aunque dicen que son representaciones artísticas y bueno pues el canal de Friedman's Print Mayer en español durante un tiempo estuvo traduciendo varios libros que hacían referencia a estas prácticas en especial algunos se parecían bastante a la gente detrás de las paredes y a Fresh donde decían que si había esta industria es algo bastante mórbido y desagradable pero creo que si hay que recopilar información y saber que esto es posible que no sea ficción pero déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir